El pasado sábado en el municipio de Puerto Boyacá fue asesinada una líder social identificada como Bellanil González Rojas de 64 años de edad. De ella se conoció que era presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Los Mangos con regimiento Puerto Serviz. Por esto las autoridades realizaron un consejo extraordinario de seguridad donde se ofrecen hasta 20 millones de pesos por quien tenga información que dé con la captura del responsable de este hecho. Las autoridades rechazaron este acto criminal. Nos encontramos aquí en este municipio de Puerto Boyacá con nuestro alcalde y toda la institucionalidad presente para atender el asesinato de nuestra líder social, la señora Bellanil González. Repudiamos y lamentamos categóricamente este hecho que se ha presentado en horas de la noche del día de ayer en el lugar de residencia donde ella se encontraba dentro de su residencia. Por parte de la Policía Nacional y generando articulación interinstitucional, debo informar que se activó inmediatamente las capacidades institucionales con el cuerpo élite, quien ya se encuentra realizando todas las actividades pertinentes para la búsqueda de los responsables o responsables de este acto criminal. Recompensas a 20 millones de pesos que se tiene para que las personas que sepan o tengan alguna información que nos permita dar con la ubicación de los responsables, pues podamos tenerla a la orden del día y poder así dar justicia a este lamentable caso. Se conoció que ya las unidades especializadas de la Policía Nacional se encuentran en las labores investigativas para dar con el paradero del o los responsables de este hecho que enluta a una comunidad del municipio de Puerto Boyacá.